¡Bailando por el mundo! Un pedacito ahí, This is how it sounds Bailando por ahí, la original, Juan Bagán Ahora, ¿te gustó la canción antes o después? Me gustan las dos ¿Las dos versiones? ¿Cuáles escuchas tú? ¿Cuáles tienes tú en tu iPad? Yo no escucho mi música ¿No escuchas tu música? No ¿Y por qué? No me soporto ya más, hombre Yo estoy todos los días conmigo mismo Ahora, eres un hombre que estás viajando mucho Viajando literalmente por el mundo entero Te enteraste de lo que sucedió la semana pasada Con este piloto de JetBlue Que perdió el control en un vuelo de Nueva York a Las Vegas Salió de la cabina, empezó a gritar Bomba y Afganistán Y tuvieron que los mismos pasajeros Tomar control del piloto ¿Qué harías tú si a bordo de un vuelo Cuando estás viajando por el mundo Alguien pierde el control totalmente? Buscar a alguien que esté controlado Ok Al descontrolado para la bodega Pero tú no tienes nada de... Nada... Karateca No tienes ningún... Olvídate que cuando yo tengo miedo o algo de eso Yo voy para encima del que sea El que sea El que sea Le sacas los ojos Sin duda Le das un piñazo Lo muerdes ¿Qué harías? Todo lo que fuera Hasta que el tipo estuviera tranquilo en el piso Sentado y tumbado No te preocupes por eso A ti te va muy bien en los negocios Eres un hombre de gran visión Buen oído Productor DJ Ahora estás cantando también ¿Qué le sugieres ahora? ¿Cuál de estas... Tú sabes que hay dos compañías que se están compitiendo ahora Están pensando en comprar Las cervezas presidentes de la República Dominicana Y tú como un hombre negociante Es usted una pregunta La gente quiere saber ¿Qué opina Juan Magán? De que Anheuser-Busch Y de que la Heineken Están considerando comprar la cerveza presidente ¿Una buena inversión? Sí, por supuesto Para mí la cerveza presidente es la mejor cerveza del mundo ¿Tú eres cervecero? Sin duda No, pero soy presidentero Ok Bebo mucha cerveza presidente ¿Te gusta de vez en cuando tomarte tu Obama? Me encargo alcohólico de la cerveza presidente Vestidita de blanco, sí De novia Rica Pero no la cerveza ¿Te gusta más que la vodka? ¿Te gusta el rum? No, la verdad es que en eso he salido demasiado dominicano Bebo presidente y brugal Es lo único que yo veo De alcohol Lo demás, ni lo toco Ajá Esa es el cata que te influye ahí, me imagino No, qué va No me había bebido yo botella ya Antes de conocer al cata El cata sí le gusta meterle muchísimo Bueno, siendo caribeño, dominicano A Pitbull también le encanta Bueno, la vodka La vodka Exactamente Entonces, a William Levy le están pagando supuestamente Como unos 100 mil dólares Para bailar en este reality show The Dancing with the Stars ¿Bailarías tú en el reality de Univision, por ejemplo? Mira, ¿quién baila? ¿No sabes bailar? Ah, es el programa ese que te enseñan a bailar No sé qué Que enseña Bueno, van a bailar las celebridades Ah, no, no En España te enseñan a bailar Porque en España ninguno sabemos bailar ¿Ninguno? Entonces es lo mismo Es lo mismo Pero te enseñan un poquito Pero, ¿cómo no? Si a la mujer a ustedes le meten Como si es el tablado ese No, fíjate Eso solo es en Andalucía Los que bailan flamenco Qué va, qué va Yo no tengo ni idea ¿No? Ni en flamenco No Aparte, flamenco es súper complicado bailarlo ¿Los has intentado? Sí Intento bailar Pero no te sale No Lo mío es estar ahí tocando cosas Y que salga música ¿Qué te está gustando más? ¿Producir o cantar? Producir siempre Sí Mucho más Me encanta producir Es el momento más creativo Y más íntimo ¿Qué DJ te influye a ti? ¿Qué estás escuchando ahora? No solo escuchar DJs Porque me parecen todos lo mismo Entonces yo intento Sí Intento que suene algo diferente Porque me parece que todos los DJs anglos son idénticos Bueno, este no es igual que tú Este es más feo DJ Extreme No, pero yo me refiero a los DJs que están ahora en Europa Como Avicii o Tiesto Tiesto, Gera Avicii Avicii me gusta produciendo Gera no produce Y tocando es demasiado tecnófilo No me gusta ¿Cuál es más bonito? ¿Más bonito? ¿El qué? Guapo, good looking De ellos Ay, no sé Pregúntame sobre DJs ¿Cómo es eso que le llaman ahora las DJs? O algo así DJ mujeres Que se está poniendo de moda eso en España Y en España no Y en Rusia hay muchísimas Muchas mujeres Que están tocando Que son preciosas además Y hacen de DJ Pero más que nada modelan ¿Y en qué país tienes más, hablando de chicas Tienes más novias? Ya que estás viajado el mundo entero Yo ya tengo una para toda la vida ¿Y dónde estás ya? Hasta que la muerte nos separe ¿Te acompañas? No ¿No? ¿La dejas en casa? Ahora no Sí, muchas veces sí ¿Cuando estás de viaje Entonces estás empatado O eres soltero? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sí? Bueno, cuando estás viajando ¿Te gusta hablar con las chicas O te portas bien? Yo hablo con todo el mundo Bueno, hablar en el sentido de que Tengo que relacionarme con todas las personas Pero cuando tú te retiras por la noche Por ejemplo, ahora que estás a cama Aquí, pues si llevo todos los días trabajando No he salido a ninguna parte No he visto nada Pero por la noche ¿Quién te pasa la mano? Nah, estos dos Estos dos Bueno, está bien Estamos en Miami Aquí está South Beach muy cerca Hay mucha gente bisexual Eso no importa Juan Magán se ha declarado ahora bisexual A ver aquí en el programa Venga, va Te voy a dar la exclusiva A ver, la exclusiva Juan Magán, felicidades Sí, hombre, sí Óyeme, háblame de Chica Latina Es una canción que compuse hace poquito tiempo Que está dentro del álbum Que va a salir en España en mayo Y es electrónica cantada en español No tan tropical La pista musical es electrónica Solo que yo canto en español Cool Vamos a escuchar un poquito Se llama The King of Dance Juan Magán presents Bailando por el mundo ¿Y sale? Eh, ya, ya Ya está, ya está la venta aquí Desde el 26 All right Juan Magán No me sientes Quiero volver a verte Entre mi brazo tenerte Y darte más Y hacerlo más Poderte acariciar Hasta la mañana Altyazónica acrílica Gracias por ver el video Gracias.